Yo soy Renit Schoenenberger y represento la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos y Asociaciones Farmacéuticas IFMA, que es de Suiza, Ginebra. Rápidamente, para decir quiénes somos, IFMA representa 44 empresas globales e industrias. Esta es una pequeña lista por logos y son los grandes representantes del mercado farmacéutico y también representamos casi 50 farmacéuticas nacionales y regionales. Todo lo que está de color es una asociación que también representamos en Ginebra. Nos da el sentido del globo que cubrimos necesitar trabajo en África. IFMA incluye el establecimiento de políticas globales en sistemas de trazabilidad, cumplimiento, propiedad intelectual, vacunación y otros temas. También tenemos el principal enlace entre el ambiente de Ginebra y la industria y relaciones formales entre 99 naciones. Estamos comprometidos en la promoción de las actividades de la OMS y diferentes oficinas regionales. AFIDRO es una de nuestros miembros en IPMA y una de las asociaciones más importantes en Latinoamérica. Y estamos muy contentos de apoyar a AFIDRO en el lanzamiento de su código de ética. Y mis felicitaciones por eso. Este es un momento de logro después de muchos años de trabajo con mis colegas acá. El producto final, este código, representa un esfuerzo, compromiso colectivo para los altos estándares globales de autorregulación y sus operaciones aquí en Colombia. Más crucialmente, este código beneficia el sistema de salud colombiano y los pacientes colombianos. Representa el conocimiento común para todos hoy aquí. Sí, compartimos la vida de los pacientes. Queremos lograr esta meta si estos sistemas y políticas están enfocados a servir al paciente en cada paso. Ética es los principios que definen una actividad y el comportamiento. En la industria farmacéutica se reconoce que hay gran compromiso con ciertos principios éticos y también hay formas de implementar esos principios prácticos en las actividades diarias específicas según la industria. Y, como se menciona, la ética y la práctica de negocios no son un tema sencillo. La estructura del negocio es muy única y por eso el ambiente regulatorio y autorregulatorio es único. He escuchado mucho lo que significa regulatorio y las ciertas estructuras autorreguladoras son cruciales para la industria farmacéutica. Esto es lo que se llama las tres P del negocio farmacéutico y la práctica. En inglés y en español suena igual. Pacientes, los productos y los asociados, los partners. En este momento comenzamos con los productos en términos de complejidad. La industria no vende cosas innovadoras típicas. Son cosas, terapias y cruciales con requisitos específicos desde la perspectiva ética cuando se trata de la promoción. Los pacientes, tenemos que tener estructuras de salud suficientes para ellos. En la mayoría de las partes del mundo se mercadea o se venden los productos, así no sea directamente. Y los asociados, partners, el sistema de salud necesita interacciones complejas entre la industria y los diferentes participantes en el sistema de salud. Esta práctica debe tener en cuenta la integridad entre todas estas relaciones. Estas complejidades me llevan al primer punto y hace los comentarios. El sistema autorregulatorio es un complemento crucial en el sistema de salud. La ética que se discute hoy no es reemplazo de un sistema regulatorio robusto y la implementación de esas regulaciones. La industria biofarmacéutica voluntariamente da esos estándares de ética para asegurar que las actividades no solo cumplen legalmente, sino también éticamente. Los pacientes confían en esto por esa razón. El segundo rol es sobre la autorregulación y se maneja con preocupaciones globales. Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha señalado los diferentes roles de la autorregulación farmacéutica en asociaciones público-privadas para estrategias contra ciertas enfermedades y particularmente componentes fuertes de los sistemas de salud. El Banco Mundial también trata de trabajar en la industria de autorregulación, evitar el soborno y la corrupción y cosas cruciales para la salud pública. Son contribuciones importantes para la industria y protección de los sistemas públicos de salud. Es crucial, la OMS y el Banco Mundial tienen asociaciones público-privadas con AFIDRO, por ejemplo, para establecer que las cosas estén adecuadamente adecuadas a lo que cumple estas tareas de la actividad pública y las políticas establecidas. Esto es a través de los códigos de la actividad pública como el que AFIDRO propone. No es el único instrumento de autorregulación, hay muchas asociaciones que tienen otras guías y otros documentos que sirven a este propósito, pero el código de la actividad pública es el más importante de la industria farmacéutica en el sistema autorregulador alrededor del mundo. Cumple con unas cosas, maneja las complejidades de la industria farmacéutica. Los estándares universales de la industria, IFMA, son que debe ser el cuidado efectivo y seguro, es uno de los principales valores. Nuestras empresas dan la información en el mejor interés de los pacientes en forma ética y las interacciones con los interesados en el sistema de salud deben mantener la integridad y la independencia. Esto me lleva al tema de los códigos, el código IFMA. El código IFMA es un conjunto de estándares para todas las asociaciones a futuro. Esta es la descripción, las relaciones entre nuestros códigos y los códigos de nuestros asociados. El código IFMA establece unos estándares, los códigos nacionales establecen otros según los mercados locales y el código local y mercadeo. Lo que está en el código IFMA es la línea base que debe existir en los otros códigos que se elaboren. Se espera que los códigos internacionales y de empresa sean más estrictos que nuestros estándares de IFMA, pero estos códigos son la línea base. IFMA estableció los códigos en el 81. Esta es la historia de la evolución de nuestros códigos. Antes de comenzar, es importante que cualquiera puede reportar violaciones a las provisiones establecidas en el código. Eso es algo muy importante en todos los códigos que sea aplicable y que sea confiable en todos los sistemas de salud. Como pueden ver, el IFMA se estableció en el 81 con sus provisiones y sus promociones. En el 88 hubo adherencia obligatoria para admitirlos en IFMA. En el 94 se reconoce las complejidades que se presentan con el sistema médico. Se hicieron simposios y congresos médicos. En el 2006 el número de páginas se incrementó en un 500% en este código, aumentando las complejidades y detalles de la industria en todo el sistema de salud. Y en el 2012 se busca la transparencia, organización de pacientes y educación continuada. Entonces, solo la promoción ahora pasa a definir cómo la industria farmacéutica interactúa con múltiples canales de comunicación y diferentes interesados en el sistema de salud. Primero, nuestras industrias cubren con todos estos estándares ajustados para expandir el código IFMA según sus condiciones regulatorias específicas. También se relaciona con las asociaciones como AFIDRO y se implementan las operaciones. Esto es clave y obligan a otros códigos de conducta nacionales y regionales. En el sentido de que este código de AFIDRO cumple con lo local, lo nacional, lo regional y lo internacional. Cumple con los estándares profesionales, transparencia, valores y interacciones entre el sistema de salud y las compañías lo que necesita para el mercado colombiano. Y adicionalmente va mucho más allá de los estándares de la BIFMA. Vuelvo a cómo este código de AFIDRO se integra con las estrategias globales, estrategias de cumplimiento y transparencia. Rápidamente creo que he hablado mucho. Hay otras discusiones según a nivel global en Latinoamérica sobre los tribunales clínicos y también los códigos y principios, hace dos o tres años, antisoborno y anticorrupción, principios para Latinoamérica, como entendemos que el mal uso de fondos públicos o apropiación indebida de fondos es una contribución crucial y es algo muy importante, problemas en Latinoamérica y nuestro trabajo es una contribución para mejorar estos sistemas de salud, no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Y con eso les extiendo mis agradecimientos y mis felicitaciones a AFIDRO por su código de ética y gracias por escucharme en estos minutos.